Música Creemos que este tipo de programa y otros que se puedan implementar en su género de una forma u otra contribuirán al final a que la universidad sea un ente vinculado a la producción y que realmente las diferentes áreas de estudios de la universidad no sean una simple suma de escuelas sino que las diferentes carreras se correspondan con una necesidad sentida por la sociedad Porque lo vi como una gran oportunidad para adquirir conocimientos y aplicar los conocimientos que adquirieron en las universidades y para adquirir experiencia en el área laboral Un elemento básico es contribuir, ayudar a que acaben de más los procesos productivos de las industrias y de los diferentes sectores vinculados a la producción sean cada vez más eficaces Conoce más en industriasrd.mic.gov.do Música